Este era un sapo, sapo, sapo que me laven a un río, río, río Caixa, brava, 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 brava La señora Sapa, Sapa, Sapa Me contó un poquito de un río, un amigo, 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 que se llama Jesús. Este era un sapo, sapo, sapo que estaba en el camino, río, río. Pasa un café verde, 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 que estaba en el frío, frío, frío. La señora Sapa, Sapa, Sapa. De tanto, 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 de mi amigo, amigo, Dios ¡Ese llame Jesús! Este es un sapo, 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 de tu lado en el río, río, río ¡Dios, rájame, verde, verde, verde! ¡A ver el río, río, río! ¡La señora, sapa, sapa, sapa! De tanto, como, yo, río, de mi amigo, amigo, Dios ¡Ese llame Jesús! ¡Gracias!